Aparecen los triángulos rectángulos Un triángulo rectángulo Yo tengo La hipotenusa que le voy a llamar A Un cateto B y el otro cateto C Y la hipotenusa al cuadrado Es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado Entonces pueden poner un problema como este Tengo una tabla De 5 metros Si la apoyo A 3 metros de la pared ¿Qué altura alcanza? Siempre un dibujito La tabla mide 5 metros Y la No, la tabla no es triangular Si yo tengo una pared La pared siempre es así Y si apoyo una tabla Tengo que poner así La tabla mide 5 metros Y la apoyo a 3 metros de la pared ¿Qué altura alcanza? Tendría que calcular esto Entonces aplicando el teorema de Pitágoras La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Y de aquí despejo 25 igual a x cuadrado Más 9 El 9 pasa restando 25 menos 9 Igual a x cuadrado 25 menos 9 es 16 Y x sería 4 Si la apoyo a 3 metros de la pared Alcanzo una altura de 4 metros Que ya está bien Pero Esto es una introducción a la trigonometría Si introducen los conceptos En el siguiente tema De seno, coseno y tangente Nos puede servir por ejemplo Para calcular este ángulo Sabiendo lo que vale este ángulo Saber que altura alcanza el tablón Entonces en un triángulo rectángulo Definimos el seno del ángulo alfa Voy a llamar al ángulo alfa este Como el cateto opuesto Partido de la hipotenusa O sea, en este caso sería B partido A Como el coseno del ángulo Cateto contiguo Coseno contiguo El coseno es el coco Ya os acordáis que es contiguo Cateto contiguo C partido A Y la tangente del ángulo Es el cateto opuesto Partido del cateto contiguo Que si simplificáis Sería cateto opuesto B partido C También se podría escribir Como seno partido coseno Entonces el típico problema De trigonometría De triángulos rectángulos Facilito Es que os dan Un tablón que mide 5 metros Y lo apoyáis formando un ángulo De 30 grados con la pared Apoyo Un tablón De 5 metros Formando Un ángulo De 30 grados con el suelo ¿Qué altura alcanza? ¿A qué distancia está de la pared? 2 Tirititi Más 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 Gracias.